La vida es cruel y no tan sencillo Quiero que trabaje y yo quiero vivir tranquilo La vida es cruel y no tan sencillo Pero lo que pase solo es tu reloj Me hace en pena, cumplo mil condenas Fácil se me hizo hacer cosas inertes Tengo que pagar día a día con sucios billetes El mundo sobrepoblado y mi estómago no tanto Tengo que hacer movimientos de Shaolin en 7-Eleven El riesgo es nulo, es solo adrenalina Fuck los monopolios que extinguieron abarrotes De la basílica cuchillaron sacerdotes Acto surreal, cambiar lo cotidiano, atreverse Atraco artistas porque no me alcanza pa' apoyar su arte Cuando se puede, se puede, cuando se puede, se puede y tu lo sabes Ah, sí, cuando se puede, se puede, ah, sí Cuando se puede, se puede, ah, cuando policías me miran Los ojos saben lo que tengo en mente Ni se imaginan lo que mis bolsas Gritarían si hablaran La realidad es cruda para muchos Suave para pocos Construyeron esclavos con uniforme La verdad absoluta no existe Mi felicidad se basa en cosas simples Soy sencillo, visto de negro y la gorra de siempre No me preocupo, no, sí Mis lujos guardados en la memoria de mi mente Conocerme, conocerme, conocerme Bro, me levanté por la mañana Otra vez sin ganas de nada Solo enrollé la canala y de vuelta a la cama Baby, no more drama, mejor cierra la cortina Vamos, ponte a cuatro, sigamos la rutina No hay nada en la cocina Quiero una de treinta y un gramo de cocaína Al gordo en la pista ¿Qué de qué trabajo? No sé por qué preguntan Ya saben que soy artista Y la puta policía no me sacan de su lista Mi crew son bombarderos, llámanos terroristas No estamos en revistas, estamos en los icon Estamos en los iPod con doscientas vistas La vida es cruda y yo tan sencillo Quiere que trabaje y yo quiero vivir tranquilo La vida es cruda y yo tan sencillo Nunca hago un equipaje, solo estos ritmos La vida es cruda y yo tan sencillo Quiere que trabaje y yo quiero vivir tranquilo La vida es cruda y yo tan sencillo Nunca hago un equipaje, solo estos ritmos La vida es cruda y yo tan sencillo La vida es cruda y yo tan sencillo La vida es cruda y yo tan sencillo Cuentas no te das ¿Qué? Mira a tu alrededor ¿O sigues viendo el televisor? Date cuenta Ya Gordo Jazz Crash Cuarto piso Guadalajara Matehuala SLP 488 Vida es cruda una puta Depende de como se mira Mira La vida es cruda y yo tan sencillo Vida es cruda y yo tan sencillo Se si te cartas Que me descarga Te de vas No te piero Te de vas No te piero Te de vas Te de vas ¡Gracias!